Música 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 Hey amigos como estan? Estoy despeinadito, tengo que ir a pegarme una ducha Hoy es un video muy pero muy especial Porque nos invitaron A Guayaquil amigos, así que Tengo que irme a duchar, tengo que irme a cortar El pelo, tengo que ir a retirar mis otros lentes Tengo muchas cositas que hacer, así que voy a Hacer un videoblog para que me acompañen En esta espectacular aventura Que voy a tener el día de hoy, no voy a Poder grabar en Guayaquil porque es un viaje Flash, pero bueno estoy emocionado Así que vamos a ducharnos, a cortarnos Del pelo y hacer muchas cosas más Música 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 Para serles sincero Este es un viaje muy pero muy rápido Se contactaron conmigo Hace menos de tres días Me dijeron, hola Cris Hemos visto tus videos Te gustaría acompañarnos a un evento Aquí en Guayaquil Y fue como que, ah, en Guayaquil Pero en esta ocasión me voy a ir con mi hermano Y con su amigo Novi Man Que bueno, ya estan por ahí también alistándose Son las 10 de la mañana, el vuelo es a las 5 Pero tenemos que hacer unas cosas previas Antes de ir al aeropuerto Nos pasan viendo a las 3 de la tarde Yo estoy con mi hija Tengo que cuidar con mi hija hasta que llegue mi mujer Así que acompáñenme Tengo que ir a cortar mi pelo Tengo que hacer muchas cosas más Así que esto será un video muy interesante Segundo, lo que me estaban explicando De lo poco que nos estaban explicando Es para contarnos o ofrecernos algo Sobre un evento, un concierto Que va a haber aquí en el Ecuador En unos meses De un cantante de reggaetón muy conocido De hecho es el más famoso de todo el mundo Más conocido como el Conejito Malo Creo que es así, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ¿Qué nos dicen el día de hoy, amigos? Buenas, buenas ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Hola, Novi Hola ¿Listo? Oh, listo ¿Cómo le va, amigazo? ¿Cómo ha pasado? ¿Solo vamos los tres? Sí, tu hermano no creo que se queda ¿Se queda? Ahí está, ahí está el Berchoman, ya llegó ¿Qué hubo Berchoman? ¿Listo? Nos fuimos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, señor ¿Emocionados? Vamos, vamos muchachos Al aeropuerto Y nos va a acompañar el Raimi Miren, por ahí En el último video también salió Raimi En el video de la ronda Bueno Sí, ¿no? ¿Oíste? Bueno, amigos Logramos pasar todo sin ningún problema Se hizo el check-in De hecho Desde la casa Mediante la aplicación Ahorita estamos esperando Que venga un chico Que hace TikToks Es un TikToker Que no ha hecho el check-in Entonces está demorando un poquito Yo estoy aquí con mi hermano Berchoman Esperando, esperando Estamos esperando Y bueno, bueno amigos Así informándoles Estamos ya en el aeropuerto Ah, ahora que estoy aquí Me acuerdo que hace un año exactamente Cuando hice el video De recorriendo uno de los mejores aeropuertos De Sudamérica Yo vine a ser acá Y en ese entonces no viajé Y me hice la promesa Que espero que el próximo año Iba a viajar a recorrer el mundo Y en este caso No estoy saliendo del país Pero sí me estoy yendo a otra provincia Y es específicamente Por creación de contenido Entonces Miren amigos Cuando uno decreta Las palabras positivas Se les cumplen Así que bueno De hecho les voy a dar Tres consejos ChrisTV No puedo hablar mucho Por respecto a las demás personas Pero les voy a dar Tres consejos Que seguramente les va a servir A las personas Que viajen en su primera vez Seguramente muchos suscriptores Han viajado dentro del país Y han visitado Otros lugares del mundo Y eso está perfecto Pero así como yo Tuve alguna primera vez Que viajé Cometí varios errores Que quiero que no cometan Ustedes al momento de viajar Por ejemplo El primer tip que les voy a dar Es que traten de venir Con zapatos cómodos Porque la primera vez Que yo vine Vine con botas Y retrasé un montón A las personas Y a la fila Al momento que tú Estás pasando seguridad Por el hecho De que te revisan Que no tengas nada En las botas Segundo tip Que les voy a dar Tu maleta Trata de venir Con tu maleta Ligerita Porque si te pasas En este caso Los 10 kilogramos No podrías traerla Aquí contigo 10 kilogramos Multiplíquenle Por el 2.2 Que vendría a ser En libras Aproximadamente Unas 22 libras Entonces También traten De viajar ligerito Más si son vuelos cortos Tercer tip ChrisTV En este caso Como actualmente Estamos en pandemia Tienes que usar Mascarilla obligatoriamente En el momento de volar Puede que para algunas personas Sea lógica Pero para las personas Que todavía no tienen La posibilidad de viajar Les va a servir un montón Y quiero aclarar Que me dieron ventanas Sin necesidad de haber pedido Entonces las cosas Pintan bien Vi que en el avión También hay otros creadores De contenido Entonces Creo que va a estar bueno El evento amigos Bueno aquí nos queda Medio horita de viaje Hasta llegar a Guayaquil Siiii Llegamos a Guayaquil Estoy en Guayaquil Después De tres años Amigos Que lindo Tres años Que no estoy por acá No cuatro Tres o cuatro años Bueno tres años Pero esta ocasión Si iba a ser súper chévere Así que ahorita Vamos al hotel No sé quién nos va a retirar No sé quién nos va a venir a ver Hay que esperar Aquí a alguien que venga Jajajaja ¿Quién está aquí? El buen bar Mateito Hola Mateito ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Sí ¿Cansado? Obvio Bien Un saludo para la gente De Chris TV Qué pesados Qué pesados Cállate El buen Sally ¿Todo bien? De algo sarcástico Sally Yo Sí No puedo ¿Por qué? No sé No se me da ¿No se te da? No Para nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien emocionado? Dios sabrá para qué estoy aquí Jajajaja Hola Niki Hola ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? Estoy muy bien ¿Qué tal? ¿Cansadita? No ¿Feliz? A ver si nos presentan a Benito Uy yo no sé también Dicen algo del conejito malo ¿no? Ojalá Esperemos Bueno los de atrás Ya siempre salen en los videos Así que chaos Justin vive Justin vive Falta Ah sí Justin vive Directamente desde Ibarra Preséntate bro Hola yo soy Axel Y estamos ¿A dónde nos vamos? El pobre pana está perdido Pero bueno Nadie de nosotros sabía esto Muchachos ¿Ve? ¡Ve! ¡Jajajaja! ¿Ve estás gordo peón? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Eso no ha apagado! ¿Qué hijos de madre? Verán Al momento de entrar Miren esta tarjetita que está acá Ok Vamos a cerrar la puerta Yo Voy a sacar la tarjeta Y La luz está prendida ¿no? Y al momento de meter la tarjeta nuevamente La luz sigue prendida Pero claro Cuando te retiras del este Y si ve ¡Jajajaja! 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 Bueno no No sale Pero la cuestión es que Al momento de ingresar No había luz No había luz Entonces aquí te dice Que tienes que meter esta tarjeta Que es con la tarjeta Que tú abres Tu habitación Y automáticamente se prendió Vaya a verlo Prendame por favor Sí la plancha Sí la plancha que está ahí Porque con mi mujer peleamos De que No vamos a traer las cosas planchadas Porque sabemos que aquí hay planchas ¿No? Bueno esta es una habitación Sencillita ¿no? Hay dos camas Me pregunto si es que alguien más Vendrá a dormir conmigo No lo sé Bueno tiene su televisión Tiene por aquí Una cafeterita Para que te puedas hacer Tus tecitos Tus cafés Por aquí tienes una pequeña refri Con una botella de agua Que de verdad Sí la necesito Porque Guayaquil hace un calor brutal Una mesita Aquí voy a poner la botella Y mis cosas Y bueno Básicamente está súper chévere La verdad es que no me puedo quejar Para lo que vamos a estar Y este bañito Por la parte de acá Que está súper 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 Pero súper bonito Así que bueno Lo que es yo me voy a bañar Bueno y si ustedes se preguntan Cómo me voy a ver Con el outfit del día de hoy Pues de lo que estoy así Vamos a terminar así Y quedamos así ¿no? Bueno yo creo que sí Sí está bien para la ocasión Hoy he decidido Dejarme el pelo para abajo La barbita está bien hecha El pelito Huele rico ¿Qué tal ahí? Ah Está bueno Está bueno Ahora sí Vamos al evento amigos Porque estamos atrasados La fiesta estuvo muy pero muy chévere En donde vivimos una experiencia VIP Con Banco Guayaquil En donde por medio de un código Ustedes me podrían acompañar Con 25 personas más Al concierto VIP De Bad Bunny amigos Con el código Primero Chris En mayúsculas Ingresan a www.primerolvip.com En donde no se demoren Ni un minuto Donde van a llenar Con sus datos personales Básicos Pero personales Y van a poner el código Primero Chris Sí, eso es lo único que tienen que hacer amigos Si es que ustedes quieren Estar en una experiencia VIP Con Banco Guayaquil Conmigo Y con 25 personas más Para el concierto de Bad Bunny No se olviden de registrarse Con el código Primero Chris Para que podamos participar Mientras más personas Se inscriban Díganles a sus familiares A todo el mundo Esto va a ser muy transparente Yo en lo personal No soy muy pero muy fanático De Bad Bunny Pero sí lo estoy haciendo por ustedes Porque sé que hay muchísimas personas Que sí les agrada Este cantante de reggaetón Que de hecho viene en noviembre Y va a ser una experiencia Súper súper chévere Amigos muchísimas gracias Por acompañarme en este video Estuvo súper chévere el evento De hecho los eventos Que se viven así de influencers Son súper bonitos Y pues nada amigos No se pierdan los próximos videos De esta semana Que van a estar súper Pero súper chéveres Amigos Suscríbanse al canal Esto fue Chris TV Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.